Al principio venían y decían, no está el zapatero, no, soy yo. Oh, y usted, bueno, ellas decían siempre lo mismo y yo les contaba que la señora que me enseñó a mí, también yo me había sorprendido porque es de la edad mía y me enseñó ella y es zapatera. ¿Es extraño por ahí tener una mujer zapatera o hoy por hoy ya es más común? Y no sé, yo creo que ni hay zapateros ya, hay muy pocos, por lo menos acá a mí me traen trabajo de todos los vuelos de alrededor porque en ningún lado hay zapateros, así que... ¿Qué crees vos que ha pasado con este oficio en particular? No lo sé, porque zapatos siempre va a haber y se van a romper y es un trabajo que siempre va a tener que haber alguien que arregle. Pienso que no se dan cuenta, qué sé yo, no, por ahí no está difundido que podés hacer eso. Habrá muchas modistas y eso y capaz no te das cuenta que también podés dedicarte a arreglar zapatos. Exacto, exacto. Y en tu caso particular, ¿cómo surgió esta idea de serlo, de ser zapatera? Porque conocí a esa señora, en otra cosa que nada que ver, nos hicimos amigas por las bochas, que nuestro marido juega a las bochas y me enteré que ella era zapatera y después empecé yo a ir a aprender con ella y seguí, pero cuando ella me dijo que era zapatera, yo también dije, ¡ay, qué raro, una mujer! Así que también yo me sorprendí de que fuese una mujer, pero creo que ahora ya no tanto, qué sé yo, por ahí antes era el viejito sentado ahí en el banquito, el zapatero, pero ahora ya no. Exacto. En cuanto a lo que es la técnica, las herramientas, ¿fue cambiando con el correr de los años o no? Son las mismas. Son las mismas. Yo tengo una máquina que es nueva, es china, porque ahora viene todo de la china, pero es una copia exacta de la Singer que tenía Gauchard, que hace mil años que era zapatero. Así que es lo mismo. Nada, es lo mismo. Uno piensa, ¿no? Un poco con estas cuestiones de la economía, que ya no es tan fácil comprarse un par de zapatos muy frecuentemente. ¿La gente piensa en esto? ¿Hace arreglar sus zapatos? Sí, sí. Sí, sí. La gente arregla mucho los zapatos. Es más, yo me sorprendí porque yo, por ejemplo, era una persona que no arreglaba los zapatos. No era de ir al zapatero. Así que cuando conocí a esa señora y nos hicimos amiga y todo, ahí cuando yo fui a aprender y vi todos los clientes que ella tenía, me sorprendí de la gente como de los zapatos. Sí, sí, no pensaba que la gente... Como yo no usaba mucho el zapatero, pensaba que no, pero sí, no. Arregla. En este oficio, ¿qué es por ahí lo más complicado que se puede presentar? Y lo más complicado es cuando los perros le agarraron los zapatos que te olvidaste y tenés un cachorro. A mí es lo más complicado porque ya estás comido de todo. No hay vuelta atrás. A veces lo he podido solucionar y hay veces que ya no. Pero sí, sí, es común porque vos tenés el cachorrista y te olvidás que los zapatos los tenés que dejar bien arriba. Seguro. ¿Y qué es lo más lindo de este oficio? Es lindo porque yo trabajo con mi hija y nos gusta porque es una manualidad si te pones a ver. Es una artesanía prácticamente. Es una artesanía el agarrar un zapato. Así que es lindo, a mí me gusta. Porque lo hago en mi casa, así que está bien. A mí me gusta. ¿Es un oficio, digamos, una salida laboral que reditúa para poder vivir? Y para poder vivir te diría que no. Es un suplemento. Es un suplemento. Para vivir de eso solo no creo. Porque no podés cobrar tanto para arreglar un zapato para que te alcance. Bueno, ahora menos, porque está todo tan caro. Lilian, ¿se puede decir que por ahí es un oficio que está en vías de extinción o no? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? No sé, tal vez, si miran la nota, alguno piense, me voy a poner en los zapatos. Porque todos me dicen de Heller, de San Agustín, la señora que me enseñó a mí es de San Jerónimo Norte. Pero en Esperanza nadie sabe si hay un zapatero. En Rafaela no sé si hay un zapatero. Así que deberían pensarlo porque por ahí es una salida laboral que te puede ayudar como suplemento. Porque si trabajas a la mañana en otro lado, a la tarde. Exacto. No está mal que arregles zapatos. Como para cerrar, ¿qué les dirías a tus colegas zapateros de la localidad? Y ahora está acá nomás a la vuelta que es que somos casi vecinos a Bertosi. No, no, todo bien. Yo a veces cosas que a mí me cuesta más hacerlas se las mando. No sé si a él le parecerá bien o mal. Se está enterando. Se está enterando. Se está enterando ahora. Pero, bueno, Gauchaya no trabaja más. Ya dejó. No sé si hay... Ah, no sé si está Robledo también. Creo que acá en San Carlos es el lugar que más zapateros tiene dentro de todo. De toda la región. Porque, no, estamos... Mirá, está todo bien. Porque, mirá, estoy hablando. No me importa que le lleven a ellos. Seguro. Hay trabajo para todos. Sí. Pero, por supuesto. Seguro.